Namaste, espero que se encuentren super super bien el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y hoy vamos a trabajar una secuencia de yoga flow, es una secuencia que nos ayuda a conectar un movimiento con otro de manera armoniosa, a fluir con la vida y siempre es importante que acompañemos cada movimiento con la respiración consciente, fluida y tranquila por la nariz. Para comenzar nos vamos a sentar cómodamente, puede ser glúteo sobre los salones o puede ser con las piernas cruzadas, mantenemos siempre hombros alejados de las orejas, cerramos suavemente los ojos y desde este momento nos conectamos con el momento presente, lo único que tenemos en este instante, el aquí y el ahora, reconociendo tu cuerpo físico y comienzas a conectarte activamente con tu respiración, intenta que sea una respiración sonora, como si viniera desde la garganta, una respiración que tú mismo, tú misma puedas escuchar. Establece un propósito para la práctica, algo que quieras mejorar, algo que te haga feliz o simplemente ese deseo intenso de fluir armoniosamente con la vida. Muy bien, abre los ojos, inhalando, eleva brazos por los lados, arriba entrelaza los dedos palmas hacia el cielo, te estiras, arquea, mirada arriba, exhalando lleva las manos hacia las rodillas o hacia muslos, la columna hacia atrás, mete la cola y mira ombligo. De nuevo, inhalando, arriba brazos, entrelaza los dedos, proyecta palmas al cielo, arquea, exhalando baja las manos a las piernas, encorva y mira ombligo. Una vez más, arriba brazos, entrelaza, arquea, exhala las manos a rodillas, encorva y mira ombligo. Vuelves al centro, brazos a los lados, inhala, exhala mano derecha al piso, brazo izquierdo diagonal. Inhalas al centro, exhala al otro lado, dos, fluidamente el movimiento, tres, cuatro, cinco y seis. Vuelves al centro y nos ubicamos en seis apoyos, apoyando dedos de las manos bien abiertos, índices apuntando hacia el frente y cadera arriba de rodillas. Hacemos círculos con el tronco hacia el lado derecho, inhalando, arqueando y exhalando, encorvando mientras miras el ombligo. Inhala, arquea, mira al frente, exhala, encorva, mira ombligo, dos, tres, cuatro y cinco. Te devuelves, ahora hacia el lado izquierdo, inhala, arquea, exhala, flexiona uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vuelves al centro, apoya los deditos de los pies, atrás arriba la cadera, perro que mira abajo, inhala, exhala, rodillas al piso. Inhala, atrás arriba, exhala, rodillas al piso. Una vez más, inhala, atrás arriba, exhala al piso. Inhala, brazo derecho arriba, abre el corazón. Exhalando, brazo derecho por debajo del brazo izquierdo, apoya la cabeza y extiende brazo izquierdo arriba de tu cabeza. Muy bien, apoya de nuevo la mano izquierda, inhala, arriba brazo, exhala, desciende. Extiende la pierna derecha, afirma bien la planta y arriba brazo derecho. Te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, apoya la mano, apoya rodilla. Inhalando, brazo izquierdo arriba, abre el corazón, exhala, brazo izquierdo por debajo del derecho y extiende brazo derecho. Pecho amplio, respira profundo, apoya la mano derecha, apoya la mano izquierda y extiende pierna izquierda. Arriba brazo izquierdo, abre el corazón y te queda cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, apoya la mano izquierda, apoya los dedos de los pies, perro que mira abajo. Inhalando, pierna derecha atrás arriba, exhala, planta derecha adelante, talón izquierdo al aire, mira al frente, brazos guerrero uno. Inhala, exhala, desciende brazos a los lados y gira el tronco por el lado derecho. Inhala, exhala, gira por el lado izquierdo, apoya planta izquierda, brazo izquierdo, pierna izquierda, deja la rodilla derecha flexionada, brazo derecho diagonal, te estiras bastante. Vuelves al centro, inhala, exhala, las manos al piso, pierna derecha atrás, perro que mira abajo. Inhala, pie izquierdo atrás arriba, exhala, planta izquierda adelante, talón derecho al aire y arriba brazos. Inhala, profundo, exhala, desciende brazos a los lados y giras el tronco por el lado izquierdo. Inhalas al centro, exhala, gira por el lado derecho y apoya planta derecha. Inhala, exhala, mano derecha a la pierna, extiende brazo izquierdo. Muy bien, inhala, vuelves al centro, exhala, apoya las manos al piso, pie izquierdo atrás, perro que mira abajo. Inhalando, caminas adelante ambos pies, mira al frente, arda, uttanasana, exhala, acerca tronco a las piernas. Inhala, mira al frente, exhala, tronco a las piernas. Inhala, mira al frente, exhala, tronco a las piernas. Y arriba vértebra por vértebra, lo último que subes la cabeza. Muy bien, inhala, pierna derecha adelante. Y exhalando, abres atrás, brazos a los lados, mano izquierda al piso, o si es muy fuerte para ti, a la pierna. Y brazo derecho diagonal. Inhala, vuelves arriba. Guerrero dos, exhala, bajas. Una vez más, inhala, vuelves arriba. Exhala, bajas. Muy bien, inhala arriba. Exhala, baja las manos, pie izquierdo atrás. Caminas adelante, inhalando, mira al frente. Exhala, acerca tronco a las piernas y eleva vértebra por vértebra. Lo último que subes la cabeza. Muy bien, inhalando, pie izquierdo adelante y arriba. Exhala, lleva planta atrás. Abre la cadera, brazos a los lados. Inhala, exhala, antebrazo a muslo o al piso y brazo izquierdo diagonal. Inhala, vuelves arriba. Exhala, bajas. Inhala, arriba. Exhala, bajas. Inhala, arriba. Exhala, bajas. Pierna derecha atrás. Y rodillas al piso. Glúteos a talones, frente en el suelo. Regresa a vértebra por vértebra arriba. Lo último que subes la cabeza. Muy bien. Y te sientas cómodamente, tal y como comenzamos la práctica. Espalda recta. De nuevo, conectándote con tu respiración suave, profunda, tranquila. Bajando las revoluciones de tu mente. Ubica palmas juntas en el centro del pecho. Y finalizamos con el mantra OM HARI OM. Meditando en siempre, mantener la sinceridad del corazón. Y con esta sinceridad, permitirnos fluir tranquila y libremente con la vida. Fluyendo a través del amor, la confianza. Y la calma y tranquilidad. Inhala. OM HARI OM Inhala. Inhala. OM HARI OM Inhala. OM HARI OM Así terminamos por hoy. Namaste. Rade, Rade. OM HARI OM OM HARI OM Y enjoyedınız. Sin parte. Amaste. Soy que se�� keinen aparato. Muy el afecto. Limitando en siempre. Gracias.